Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, bienvenidos sean todos y todas aquí a Ojalá Matinal para que, bueno, conversemos con el gobernador de San José de Ocoa, como ya bien lo ha presentado Guillermo Ricard Calventi, el señor Félix Estrella, porque esto es parte de nuestra nueva propuesta. Además, estaremos conversando con los gobernadores provinciales y con representantes de las distintas provincias del país para que nos informen cómo marchan los planes de gobierno del presidente de la República Dominicana en las correspondientes demarcaciones. Buenos días, Félix, bienvenido a Ojalá. Buenos días, Ramón Tejeda, y buenos días a todos los que diario están frente a la pantalla de Ojalá, escuchando este programa. Para mí es un privilegio estar estrenando el año aquí en este programa. O sea, ha sido un privilegio para nosotros y le agradezco de antemano eso. Bien, nosotros sí que te agradecemos aquí tu presencia en Ojalá, y queremos que nos cuentes cuál ha sido el plan que se ha estado desarrollando en la provincia desde que el 16 de agosto del 2012 el presidente Danilo Medina, pues, asumió el cargo y usted asumió como gobernador de la provincia de San José de Ocoa. Decía el amigo ahorita, Guillermo Ricard, Guillermo, y a pesar de que es una provincia joven, no es la menos conocida. Y pienso que lo que más se dio a conocer Ocoa fue los grandes problemas que por tantas décadas tenía Ocoa. Durante más de 30, 40 años, los ocoeños lucharon por varias conquistas, varias obras que necesitaba la provincia de Ocoa. Durante todo su tiempo estuvo encabezada por el padre Luis Queen, quien luchó para que Ocoa pudiera desarrollarse. Y sin Ocoa, antes de este gobierno, se hicieron varias cosas, principalmente en las comunidades rurales de la provincia de Ocoa, se debió a ese gran trabajo que hizo el padre. Pero hubo un gran descuido de las autoridades por décadas. Recuerda ustedes, Ramón, tú conoces, que por más de 40 años se estuvo luchando por la construcción de la carretera desde el cruce hasta Ocoa. Yo recuerdo que para las patronales del primer año de gestión del gobierno de Danilo, nosotros tuvimos que entrar de lleno a reparar algunos hoyos de la carretera para que los visitantes pudieran ir a esas patronales. Más sin embargo, el gobierno inmediatamente dio instrucciones de la construcción de dicha carretera. Y al inicio del año que finalizó, se inauguró esa carretera, el presidente se inauguró esa carretera. Al inicio del año pasado. Al inicio del año pasado. Ahí estamos viendo. Pero hablar es una obra, yo creo que de la más importante que se ha construido en el país. Pero hablar de la construcción del puente que comunica al municipio de Ocoa con Sabana Larga y Rancho Arriba, esa fue una obra de la más importante que haya construido el gobierno alguno en la provincia de San José de Ocoa. Cada vez que había un tiempo, lluvias, ustedes veían los medios de comunicación, cómo se quedaba sin conexión la gran cantidad de productores del Rancho Arriba, la Orma, Sabana Larga, con su producto que prácticamente se dañaba porque no había... ¿Cómo pasar por el puente? Porque lo aproche cada año, cada año se lo llevaban las tormentas. Entonces, a 10 o 12 días, no más de 10 o 12 días, del presidente asumir la presidencia de la República, fue a Ocoa y dio instrucciones de que ese era un problema, que había que resolverlo, pero definitivamente, y hoy tenemos el privilegio de que tenemos un puente, yo diría de lo más moderno del país, puente donde ya los ocoeños se sienten muy contentos con esa obra. Pero hablarte de la cantidad de obras que ha estado realizando el gobierno en la provincia de Ocoa es hablar de una verdadera revolución. Cuando yo escucho, por ejemplo, al ministro de Educación, hablando de la revolución educativa, es verdad que hay una verdadera revolución educativa, pero hablar de Ocoa es hablar de una revolución en términos generales. Tú a Rancho Arriba, por ejemplo, ya nosotros construimos el puente de Arroyocaña, un puente que tenía más de 30 años los habitantes de Rancho Arriba para la construcción de dicho puente y que en el año 1997, ahí hubieron aproximadamente 7 muertos, entre ellos niños, que tú tienes que recordarlo, Ramón. Entonces, ese es un puente ya que se construyó. Pero, si te sigo hablando, por ejemplo, de Sabana Larga, el arroyo de las vacas de Sabana Larga, que eso es un arroyo que cruza medio a medio al municipio de Sabana Larga. Y ya el presidente dio instrucciones desde el inicio de que se iniciara esa obra y ya debo decirte que en más de un 85% está hecha. Incluso se le están haciendo ahora cuatro nuevos puentes y ya se va a inaugurar en los próximos días uno de esos puentes. Y se está construyendo la carretera de la Isleta hasta los Tramojos. Ahora la vamos a ampliar hacia el cercado, Mancebo, toda esa zona que tú conoces. Se hizo el puente de las toronjas. Se hizo la remodelación del hogar de ancianos. Que cuando yo fui al hogar de ancianos, a los primeros días de la gestión del gobierno de Anilo Medina, que cuando llovía a los ancianos, salían porque llovía más adentro que afuera. Yo recuerdo que yo dije ahí que un gobierno que se respetara como el de Danilo Medina no podía permitir que esos ancianos ya de 90 y 100 años, viviendo sus últimos años de su vida, pudieran vivir de esa manera. Y nosotros inmediatamente canalizamos la remodelación del hogar de ancianos. Y así podemos hablarte de muchísimas obras que se están construyendo en San José de Ocoa. La carretera del Naranjal, una obra que había sido ofrecida por todos los gobernantes, por todas las autoridades que habíamos tenido en más de 40 años y nunca se había construido. Ya nosotros iniciamos la carretera y está, podríamos hablar, en más de un 50% de Naranjal. De Naranjal, Naranjal. Entonces, en Ocoa se está haciendo una verdadera revolución en todo. Hemos construido más de 40 viviendas, hemos reparado más de 250 viviendas, en todos los rincones se ha trabajado. Y decirle a ustedes que San José de Ocoa es una provincia eminentemente agrícola. Y entonces, en esa área se ha hecho también una verdadera revolución. En lo que va de gestión de gobierno, el gobierno a través del Banco Agrícola le ha inyectado más de 700 millones de pesos a lo que es a la producción de ambiente controlado invernadero, especialmente en Rancho Arriba, porque el clima es donde más nos favorece en Ocoa, en Rancho Arriba. Entonces, ahí se ha invertido más de 700 millones de pesos que ahora, según los gastos que tenemos, se está hablando de más de 4 mil empleados que están elaborando en lo que tiene que ver con los invernaderos. O sea que hemos avanzado bastante, han sido dos años de grandes éxitos, de muchísimos éxitos. Yo quiero decirle a ustedes que la mayoría también de los productores de campo abierto estaban quebrados todos, con deuda, todos a través del Banco Agrícola. Y el presidente dio instrucciones de que se renegociara la deuda con todos esos campesinos que tenían deuda con el Banco Agrícola. Y ya en más de un 90% se hizo la renegociación con los que tenían deuda en el Banco Agrícola. ¿En más de un 90%? En más de un 90%. Y entonces, cuando se le hizo la renegociación, nos decían ellos a nosotros, pero ¿cómo nosotros vamos a trabajar ahora? Es verdad, nos pusieron cómodos, nos regociaron la deuda, pero no tenemos recursos para trabajar. Y también el gobierno autorizó nuevos préstamos a esos productores que también estaban ahogados económicamente. Y de verdad que la provincia de San José de Ocoa se siente altamente satisfecha y agradecido de la obra de gobierno que está realizando el presidente Daniel Medina. Estamos hablando de que en Ocoa se ha hecho una inversión impresionante en términos de infraestructura vial, carreteras, puentes, caminos vecinales, porque se ha trabajado con los caminos vecinales también, tengo entendido. Pero todo esto tiene una explicación y es la que tú has dado, Feli, es decir, la contribución de Ocoa a la economía nacional. Por ejemplo, la producción de aguacate, la producción en ambiente controlado y los invernaderos, ¿no? Es una contribución importante a la economía del país. Y tengo entendido que parte fundamental de la producción de aguacate que se exporta sale de San José de Ocoa. ¿Cuáles datos nos aporta? Sí, pero es verdad que ahora se está produciendo más por el aporte y el apoyo que ha estado dando el gobierno. Pero Ocoa siempre ha sido una provincia eminentemente agrícola. Hoy tenemos todos esos logros, todos esos avances por el aporte que ha hecho el gobierno. Porque la tierra estaba ahí, el clima estaba ahí. Lo que pasa era que no tenían apoyo los agricultores de San José de Ocoa. El apoyo que tiene ahora la provincia de San José de Ocoa del gobierno. Eso es fuera de serie. El presidente fue allá a una visita sorpresa y en junio y autorizó casi 50 millones de pesos para la siembra de un proyecto de fresa. Y déjame decirte que ahora mismo ya se inició la cosecha de fresa. Y según los datos que yo tengo, es la mejor fresa que se está produciendo. no solo en República Dominicana hasta afuera de Dominicana. Una excelente producción que hay ahora de fresa, que se inició ahora. Pero tú me hablabas de los caminos vecinales. Cuando nosotros iniciamos esta obra de gobierno en Ocoa había muchísimas comunidades que había que entrar en animales, que no había carretera. y nosotros iniciamos un plan de reparación de caminos vecinales. La verdad que casi todas las provincias las reparamos. Volvió y llovió y ha habido también problemas en esos caminos. Pero ahora ya nosotros iniciamos la carretera de la Orma también, la reparación de la carretera de la Orma, que es una de las comunidades más productivas que tiene San José de Ocoa. Ahí son cantidades de camiones que te salen ahí de papa, de zanahoria, de repollo, que esa es una comunidad que te produce campo abierto. Pero ahora en enero iniciamos lo que son los operativos en toda la provincia para reparar todos los caminos vecinales. Un compromiso que hizo el presidente, que hizo el ministro de Obras Públicas cuando fue a Ocoa y entonces el compromiso ya es de que en este mes empezamos a recibir los equipos, cantidades enormes de equipos pesados para que no quede ni un solo metro de carretera o camino vecinal sin reparar en la provincia de San José de Ocoa. Hay una petición de muchos años de la comunidad de San José de Ocoa de la provincia y es para que se termine la construcción de la carretera que conecta con Piedra Blanca San José de Ocoa Piedra Blanca que sería la carretera Sibao Sur que todo el mundo ha estado esperando en buena forma en que está esa carretera. yo pienso que esa será una de las obras más importantes de este gobierno a nivel nacional por lo que tú acabas de decir sería la carretera que va a comunicar dos regiones el sur y el Sibao entonces ya el presidente inauguró el primer tramo de unos 28 kilómetros con el puente que ya hablamos que ustedes lo presentaron ahí se va a iniciar ahora en enero se va a iniciar en enero según ya anuncios que ha hecho el propio ministro Gonzalo Castillo en enero la carretera el otro tramo que será desde Sabana Larga hasta Rancho Arriba unos 26 o 28 kilómetros más entonces será una obra de gran importancia porque Rancho Arriba tiene ahora tiene ahora uno un millón trescientos setenta y cinco mil metros cuadrados de invernadero en producción y más de trescientos mil metros en proceso de construcción o sea Ocoa tiene ahora Ocoa tiene ahora cerca de dos millones y medio de metros de invernadero cuadrado y su mayor parte y su mayor producción está en el municipio de Rancho Arriba es por eso que hemos exigido y el gobierno así lo ha determinado la necesidad de la construcción de la carretera desde Ocoa Sabana Larga Rancho Arriba que se va a iniciar ya en el mes de enero porque a diario bueno que sepan a diario esos vegetales se sacan en furgones entonces dos y tres y cuatro furgones diarios salen de Rancho Arriba de vegetales entonces ya es una realidad la construcción de esa carretera y pensamos que la conexión será hasta Piedra Blanca eso estamos trabajando y pienso que el gobierno dejará inaugurada esa carretera el presidente Anilio Medina Félix y Ramón permítanme quizás ofrecer estos datos generales a modo de de alimentar la pregunta que le quiero hacer al gobernador se trata del maniel viejo de Ocoa así como se trató en su momento en el caso de de Nizao de de Rancho Abajo porque el Rancho Arriba era el maniel viejo pero se trata de una provincia que inicialmente fue compuesta ¿verdad? por los Canarios los Mingetti los Negros Mandinga y los RIT los RIT provenientes de los Estados Unidos digamos de Norteamérica los Mandinga esclavos franceses de Haití los Canarios bueno pues todos sabemos de donde vienen y los Mingetti que eran blancos que venían de esa zona de por ahí de Italia eso es lo que dicen los historiadores sobre la provincia que hoy tiene 60 mil habitantes más o menos 59 mil y algo según el censo del 2010 es una provincia con tres municipios ¿verdad? San José de Ocoa Rancho Arriba y Sabana Larga y cuatro distritos municipales Naranjal El Pinar La Ciénaga y Nizao Las Auyama ¿verdad? sin embargo y es la provincia que muy bien usted ha descrito por la inversión hecha y por el esfuerzo mismo del padre aquí durante mucho tiempo sin embargo es una provincia expulsora de población esto se supone que es un tema que tiene que ver inicialmente con si no a través de la historia en las últimas décadas que tiene que ver con la capacidad de la propia provincia de generar empleo es decir ¿hasta qué punto esta provincia ha fortalecido su aparato productivo agrícola al mismo tiempo ha sido capaz o no de generar una dinámica de generación de riqueza que evite que el ocoeño que es como se le dice a ustedes que el ocoeño pues tenga que emigrar de esta provincia y aunque vaya en la fiesta patronal y que bueno y que bueno que los ocoeños vengan de Estados Unidos o vengan de la capital a bailar ahora el 21 de enero si a bailar el 21 de enero en qué medida los esfuerzos de la presidencia que tienen que ver con la generación de empleo pues se están poniendo también en evidencia en la provincia mira es una buena pregunta que tú me haces primero que yo pienso que el último censo que se hizo para mí no fue bien hecho porque ocoa tiene más de esa cantidad yo pienso de habitante entonces con relación a lo otro que tú me dices tú piensas que sería fácil para una persona que viva en un campo de ocoa que viva de la agricultura que nunca tiene caminos vecinales para transitar que cuando siembra y decosecha su producto o tiene que botarlo porque no tiene precio o tiene que dejarlo perder porque no tiene caminos vecinales para sacarlo o cuando tiene precio viene una tormenta y acaba con todo entonces durante muchos años muchos ocoeños y ocoeñas se fueron de ocoa esa es la realidad tú vas a algunas comunidades que eran muy pobladas y tú no ves esa cantidad de habitantes ya pero ¿qué sucede? que cuando llega al presidente Nilo Medina a la presidencia de la república que a esos agricultores le están dando facilidades le ha renegociado la deuda le está haciendo nuevas prestaciones le está inyectando recursos a los que quieren trabajar en invernadero facilidades para trabajar le está haciendo carreteras nuevas le está haciendo puentes nuevos está llenando toda la provincia de aulas para las estandas extendidas le está dando facilidades para proyectos como el de fresa y otros más que vamos a canalizar la gente está regresando de nuevo y yo te puedo decir a ti que es una verdadera realidad yo conozco personas que tenían 10 y 15 años que habían salido por ejemplo de Rancho Arriba a poner cormadones aquí en la capital y ya están regresando a Rancho Arriba a trabajar su agricultura y a entalar invernadero para crear fuente de empleo y vivir con su familia porque nadie quiere irse de su tierra ahora cuando te ahogan a ti económicamente cuando tú no tienes de qué vivir cuando las autoridades que te están gobernando no te dan facilidades para tú vivir tú tienes que ir a buscarte a otro sitio a otro pueblo pero eso está cambiando en Ocoa yo te aseguro a ti que mucha de la gente de los campesinos de los agricultores que se fueron de Ocoa en busca de mejor suerte están regresando a su campo de Ocoa existe cooperativismo ¿qué tal es esta opción? ¿en qué medida en el propio desarrollo de los invernaderos hay un nivel de asociatividad? pero que todo eso se había perdido todo eso se había perdido por la falta de oportunidades que tenía la gente la gente se organizaba ¿pero para qué? ahora no por ejemplo el presidente va a la cooperativa Santa Cruz de San José de Ocoa que era en los años 70 y 80 era una dinámica extraordinaria pero tuvo que sentarse y abandonar todo tuviera sus sus armacenes abandonados pero el presidente va ahora ya le presta casi 50 millones de pesos para la siebra de fresa y ya la gente está contenta tú ves que mucha gente a mí de muchas comunidades me dicen nosotros queremos formar una cooperativa o sea la gente tiene la esperanza que cuando se asocia cuando se aglutina en cooperativas y en asociaciones campesinas el presidente le está apoyando y eso de verdad que ha cambiado bastante San José de Ocoa yo recuerdo que la cooperativa no tenía casi miembros todos se habían desintegrados y ahora me dicen los que están dirigiendo la cooperativa que son cantidades de gente que quiere ingresar de nuevo a la cooperativa porque tiene facilidad entonces este gobierno este gobierno le está dando facilidades a todas las personas que quieran organizarse nosotros en Ocoa nos sentimos bien porque ya esa cooperativa que que había perdido ya como el deseo de existir ya se están renovando de nuevo y los ocoeños se están organizando para seguir logrando las cosas que necesita esa provincia Ocoa ahora mismo podemos decirte que que es muy diferente a lo que fue tres años atrás tú ibas a Ocoa antes de la gestión del gobierno de Danilo Medina iba ahora la verdad que es una diferencia abismal y en lo que queda de tiempo se van a hacer muchas cosas más ¿subsiste la ganadería o la lechería dedicada a la quesería de Ocoeña? si en el municipio de Rancho Arriba existe la ganadería no quizás como antes pero si existe y la fábrica de quesos existe en Rancho Arriba y el café ¿cuál es la situación del café en la provincia? mira el café en la provincia de Ocoa principalmente en el municipio de Rancho Arriba y algunas comunidades del municipio de Ocoa como es Palo de Caja Rosalito que son eran zonas altamente productivas en aquellos años de 30 años de Ocoa se producía muchísimo café pero por los problemas de las enfermedades que había en todo el país la roya del café sobre todo ya la gente había perdido el interés de producir café y por lo mismo que estamos diciendo no había apoyo y nosotros iniciamos por ejemplo el año pasado por todas las comunidades de la provincia de Ocoa nosotros no íbamos todos los domingos a una comunidad diferente hacer encuentros comunitarios y nosotros cuando íbamos a esa zona cafetalera lo que nos exigía era que se le pudiera ayudar a levantarse de nuevo la producción de café y nosotros de verdad que hemos ya entregado más de un millón de semillas para que hagan viveros colectivos en las comunidades entonces la gente está muy motivada de reactivar de nuevo la producción de café y de verdad que la gente está interesada en la siembra de café de nuevo Gobernador el turismo existe una oferta turística existe en habitaciones yo soy asido visitante a la provincia cada vez que hace mucho que no baja no, no, no no hace tanto no hace tanto yo estuve por ahí un fin de semana reciente hace unos meses sigo viendo la misma oferta cuál es la perspectiva porque se habla de un potencial extraordinario de OCOA por muchas razones en esta en esta materia pero tiene uno la sensación a veces de que hay ciertos nichos para ofrecer servicios que todavía no se desarrollan en qué medida también desde la gobernación se hacen esfuerzos porque usted hace carretera buena para que la gente vaya pero la gente va y no hay una buena oferta hotelera no hay un buen sitio para desayunar no hay paradas a los lugares más lejanos que son atractivos naturales de la provincia cuál es la perspectiva de ustedes con respecto desde muchos años se viene hablando del turismo en San José de OCOA el turismo de montaña y la gente lo intenta y va pero tú no puedes hablar de turismo en una provincia donde tú no tienes carretera quién va a ir tú ibas por ejemplo a la carretera de la Orma que es una carretera que te comunica con con Isaito te comunica con Contanza por ahí y entonces tú vas a OCOA y quieres ir a Rancho Arriba o quiere ir a salir a Piedra Blanca por ejemplo pero en OCOA no ha habido carretera entonces se están dando los pasos yo creo que sí muy importantes para que se pueda desarrollar un verdadero turismo en la provincia de San José de OCOA lo primero es que tiene que haber carretera y eso es lo que está haciendo el gobierno ahora ya se inició y se inauguró el primer tramo y vamos a seguir este año construyendo la carretera hacia Rancho Arriba y después seguiremos hacia Piedra Blanca pero hay que construir la carretera de La Orma que es una de las carreteras más importantes porque te comunica por ahí por Constanza y la gente quiere ir mucho por ahí a veces tú ves cantidades de jóvenes en motores y turistas que quieren ir por ahí pero cuando va lo que encuentras es un desastre de carretera ya nosotros a final de este año que pasó iniciamos lo que es la reparación de esa carretera ya tenemos aproximadamente unos 8 o 10 kilómetros reparados pero son más de 60 kilómetros de carretera para llegar a donde queremos llegar la primera estapa son unos 30 y pico de kilómetros pero hay que seguir por Nisaito ustedes conocen a Nisaito pero te mataron a Camaño por ahí se hacen muchísimos viajes todos los años tanto en febrero como en junio pero hay que crear las condiciones a la gente para que pueda visitar porque nadie va a salir de la capital o de otro país a un turismo donde no haya ninguna de las condiciones entonces las condiciones las estamos creando en este gobierno que es construyendo carreteras por donde por todas las comunidades y reparando caminos vecinales entonces cuando ya tenemos todo eso estructurado entonces yo pienso que vienen los inversionistas de hoteles pero tampoco nadie te va a invertir millones y millones de pesos en hacerte hoteles cuando no tiene carretera yo pienso que hemos avanzado que estamos avanzando y que las condiciones están dando para que Ocoa sea una de las provincias que más se vaya a visitar en este país porque tenemos un excelente clima tú vas a Ocoa ahora por la mañana y tienes que ir abrigado y no solo ahora en cualquier época del mes tú vas a ciertos comunidades por ejemplo tú vas a una comunidad que se llama Tatón que está apenas 15 minutos de la población de Ocoa y en cualquier época que tú hayas frío clima excepcional de todas maneras yo retomo la inquietud de Guillermo porque bien soy ocoeño conozco bien toda casi toda la zona de la provincia de Ocoa y me parece que hay una agenda que tienen que agotar las gobernaciones y los ayuntamientos de común acuerdo porque en mi caso por ejemplo yo solía ir a Ocoa y dormir en Ocoa tengo familia etcétera allá dejé de hacerlo dejé de hacerlo por los motoristas por ejemplo es un caso el de los motoristas que es una plaga que tenemos en todas las provincias del país porque uno visita casi todas las provincias del país yo particularmente he viajado muchísimo he vivido viajando entonces lo mismo me pasa con Bonao voy a Bonao y es insufrible Bonao por la cantidad de motoristas que hay en la calle y no es la cantidad de motoristas que hay en la calle nada más sino la velocidad a la que andan la contaminación que levantan y creo que debe haber un plan de trabajo de gobernadores y de ayuntamientos para resolver este problema y resolvérselo no solamente a la población en sí sino al turismo porque si hay algo que nosotros a lo que tenemos que apostar y de hecho el presidente Danilo Moedina ha hablado desde el comienzo de su campaña electoral no ahora sino desde el 2000 de la necesidad de que nosotros desarrollemos el turismo como locomotora del desarrollo económico de la República Dominicana y una parte importante de ese turismo es el turismo interno que hay que desarrollarlo el turismo de la provincia no solamente hablaba el presidente del turismo de Punta Cana y de Puerto Plata y del todo incluido y todo eso que conocemos muy bien sino que hay que desarrollar el turismo interno porque el turismo interno es también un mercado muy importante y Ocoa tiene una oferta formidable tiene una oferta formidable que hay que trabajarla creo gobernador hay que trabajarla indudablemente hay cosas que yo no voy a compartir contigo cuando tú hablabas por ejemplo de la motoconchita de esa plaga es la falta de oportunidades la falta de trabajo yo lo entiendo es la falta de oportunidades que no han tenido los pobres en este país muchos muchos agricultores dejaron su tierra y se fueron a Ocoa y fueron a otro pueblo a Banilla a San Cristóbal y para poder vivir entonces compraban un motorcito y se ponían a conchar pero tú no te vas a dejar morir cuando tú tienes tres o cuatro hijos y tú tienes tu tierra y no la puedes trabajar porque el banco no te da facilidad del gobierno no te da oportunidades para tu trabajar entonces de alguna manera tiene la gente que vivir esa es la explicación entonces entonces ahora con este modelo de gobierno del presidente Danilo Medina con este estilo de gobierno de Danilo Medina con las oportunidades que le está dando el gobierno a la gente de abajo eso va a ir cambiando poco a poco ¿tú crees que es fácil una gente ponerse desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde en un semáforo con una lanilla y una botellita de agua a limpiar vidrio que a veces se queman del sol a lo mejor no quisieran tener ese trabajo quisieran tener otro trabajo a lo mejor ningún motoconcho quisiera estar ahí una parada para ganarse 200 o 300 pesos quisiera tener otras oportunidades para vivir mejor y poder levantar su familia pero lamentablemente eso es lo que le ha tocado entonces en este gobierno se le están creando las condiciones para que eso pueda cambiar tú ves que los campesinos ya quieren irse a trabajar a su tierra yo sé por qué te lo digo yo soy un hombre de campo y estoy a diario toda la semana yo estoy en diferentes comunidades los domingos yo voy todos los domingos a diferentes comunidades de Ocoa y yo sé que la gente está enamorada de su tierra que hace su visita sorpresa también no sorpresa no porque no quiero que piensen que yo estoy imitando al presidente no debería no no nosotros estamos haciendo encuentros comunitarios en las comunidades pero no de sorpresa nosotros planificamos cuáles son las necesidades por ejemplo que tiene cada comunidad y le estamos dando solución a ese problema que es de carretera nosotros vamos y le llevamos herramientas agrícolas a las asociaciones campesinas le llevamos semillas de café y fundas de café es más hasta reyes le llevamos a los niños no importa en el mes del año que esté o sea que estamos visitando constantemente a la comunidad y yo sé gobernador no será que usted está en campaña mira porque hay armas que salvar los que me conocen a mí y yo creo que Ramón me conoce sabe que yo lo que hago es trabajar los 365 días del año y soy político y dicen que los cobeños son trabajadores me gusta trabajar yo el día que no trabajo no me siento bien entonces yo los domingos me voy a las comunidades a compartir con los campesinos a ver cuáles son sus necesidades y nos ha dado bastantes resultados y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando porque el pueblo de Ocoa necesitaba un gobierno como este los campesinos de Ocoa todos los ocoeños y ocoeñas se sienten ¿y qué garantía de continuidad puede tener esto que ustedes están desarrollando en la provincia al igual que el presidente lo está haciendo en la gente de la provincia la única garantía la única garantía de que se siga haciendo este trabajo es que Danilo siga dirigiendo el estado dominicano porque la opción que tú puedes ver que no sea Danilo Medina la hemos probado ya todas y no han dado resultado por ejemplo en el caso de mi provincia no han dado resultado ninguno de la demás estilo de gobierno que hemos tenido no sé por qué tengo la ligera sensación de que usted es reeleccionista no sé por qué tengo esa ligera impresión no es que sea reeleccionista lo que pasa es que tú no le puedes imponer a un pueblo una cosa que no quiera y si tú sales a las calles de la de este país a cualquier provincia a cualquier comunidad no importa lo remota que sea y tú le preguntas a cualquier campesino a cualquier motoconcho a cualquier esbanita a cualquiera dueña de salón usted quiere que Daniel se quede más de un 90% va a decir que está de acuerdo con la obra de gobierno que está haciendo Danilo Medina entonces tú no le puedes quitar eso al pueblo el pueblo soberano no es que yo sea reeleccionista es que el pueblo está enamorado de este estilo de gobierno que nunca lo había tenido la República Dominicana no se lo quiere perder no le hable a nadie de otro candidato que no sea Danilo Medina a ningún dominicano vamos a despedir al gobernador Ramón ¿cómo ha impactado la tanda extendida en San José de Ocoba señor gobernador? porque hay un impacto grande de esta iniciativa que los dueños a mí el dueño del colegio que me ha dicho que ya quieren dejar eso porque los colegios privados los colegios privados no es que ya y se sientan bien yo me siento bien aunque me haya afectado porque es un trabajo que se está haciendo para toda la gente la gente pobre están abarrotadas las aulas de las escuelas ya abarrotadas abarrotadas y hay que seguir construyendo nuevas escuelas y ya se van a seguir iniciando más escuelas este año ¿cuántos planteles se han construido ahora allá? nosotros tenemos entregadas y ya en proceso de término una veinte y pico de escuelas en todas las más de veinte escuelas y unidades o soluciones habitacionales ¿hay nuevas? allá tenemos problemas con eso por el terreno nosotros estamos tenemos prácticamente aprobado un proyecto habitacional y queremos hacerlo en el municipio de Rancho Arriba pero tenemos problemas con el terreno para conseguir el terreno pero pienso que este año nosotros vamos a lograr que se pueda iniciar ese proyecto de Rancho Arriba pero ahorita tú hablabas de soluciones habitacionales que ha llevado a cabo la gobernación sí pero esos son proyectos que lo hemos conseguido a través del INVI y nosotros mismos gestionando pero un proyecto de unos setenta ochenta apartamentos queremos a ver si lo logramos este año para el municipio de Rancho Arriba ¿se continuará en Ocoa con la instalación de nuevos invernaderos en esa política continúa con el Banco Agrícola Ministerio de Agricultura hay una articulación ¿cuáles son los rubros principales? en el caso de los invernaderos ¿fresas? no, no allá el campo ha abierto la fresa la gran producción allá en invernadero es ajíes y tomate pero principalmente ajíes de diferentes colores y variedades ahora mismo tiene que estarse produciendo cerca del ochenta por ciento de la producción de invernaderos de ajíes ¿y el Banco Agrícola está interviniendo? sí, sí la mayoría de esos invernaderos son a través del Banco Agrícola pero no nos dice por ahí ¿cómo es? que nuestro amigo Carlos Segura Foster Carlos Segura Foster nos ha invitado a visitar unos ajíes sí, él ha ido allá a Ocova Recho Arriba y de verdad que la gente sigue incrementando la cantidad de invernaderos hablamos de que el ochenta por ciento aproximadamente de la producción de ajíes que se consume en el país y que se exporta no, no, no te estoy diciendo que de la cantidad de invernaderos que hay en Ocova no menos del ochenta por ciento lo produce ajíes ajíes y la otra parte tomate pero Ocova es también un gran productor de aguacates tengo entendido sí, sí Ocova se produce mucho aguacate e incluso ya hay grandes productores de aguacate y se sigue sembrando en las diferentes comunidades más apartadas de la provincia lo que se está sembrando ahora es aguacate y café ¿cuáles son las iniciativas que se han llevado a cabo actualmente en la provincia que más han impactado en el problema del empleo que es siempre y tú lo has tratado muy bien aquí un problema capital en las provincias de la República Dominicana y que es lo que explica además como tú decías el fenómeno este del motoconcho en Ocova la gran cantidad de empleo se debe al mismo sistema de producción agrícola te estaba hablando de que en esos dos mil y pico de metros de invernadero que hay ya en Ocova hay más de cuatro mil empleados por ahí que viene la cantidad de empleo en la provincia de San José de Ocova porque allá la mayoría de los Ocoeños es de la agricultura que vive entonces por eso que hay que seguir incentivando tanto la producción a nivel de invernadero como campo abierto por eso las facilidades que ha dado el gobierno para que los que tienen deuda renegociaran su deuda entonces prestarle más dinero para que puedan seguir trabajando y ahora con ese proyecto de fresa que hay 125 socios ¿cuántas tareas? no tengo realmente el número de tareas pero son 125 socios que están trabajando ya y que ya se inició la producción de fresa ya se está produciendo fresa hay un acuerdo que involucra una importante empresa innovadora innovadora en el país creo que con la Santa Cruz ¿verdad? para el tema de la del procesamiento de la fresa como materia prima ¿cuál es la posibilidad de que se desarrolle propiamente la agroindustria en la provincia? ¿en qué medida pues podría ser esto parte también del desarrollo? porque la industria no es es imposible suponer que una provincia la que fuese no tenga un componente aunque sea mínimo agroindustrial sí pero eso Dios deja de decirte que eso se está desarrollando en Ocoa sí, sí nosotros aparte de los invernaderos dice usted bueno porque ya estamos iniciando por ejemplo el proceso de la fresa y tenemos varias empacadoras en San José de Ocoa por ejemplo en meses pasados se inauguró la empacadora que fue una una iniciativa del gobierno con el gobierno chino que donó la gran parte de esa empacadora entonces allá hay potencial porque el clima de Ocoa presta para producir lo que tú quieras lo que tú quieras entonces hay que seguir gestionando proyectos a través del gobierno que puedan dinamizar la agricultura que no nos no nos no nos involucremos solamente es lo que tiene que ver con invernaderos porque todo el mundo no puede tener un invernadero eso también es costoso aunque el gobierno lo financie entonces tenemos que crear varios proyectos en Ocoa para que podamos producir diferentes rubros que no son lo que se están produciendo tradicionalmente en Ocoa por ejemplo en Ocoa no se había producido fresa entonces estamos produciendo fresa nosotros tenemos que involucrarnos también en lo que son los proyectos por ejemplo de chinola de jengibre y crear las condiciones gobernador que actividad minera se lleva a cabo en la provincia no no minería en Ocoa no hay no hay no que yo sepa no tenemos eso pero tenemos una agricultura que no se la mina de Ocoa es la agricultura tú vas a Ocoa por ejemplo y te estacionas en la salida a las 2 de la tarde déjame durarme 3 horas aquí sentado y tú vas a ver la cantidad de camiones y furgones que salen diario de Ocoa de toda la variedad de productos principalmente de vegetales bien pues bueno Félix Estrella director ahí tenemos las vistas de la carretera del puente este es el puente de Sabana Larga un puente formidable un puente formidable que es la antesala dicho sea de paso a la terminación de la carretera Sibao Sur que deberá conectar el sur de la República Dominicana por esta zona con el Sibao porque esta carretera que entraría en Ocoa por el cruce de Ocoa viniendo desde Azo saldría por Bonao por Juan Adrián creo que se llama Piedra Blanca Piedra Blanca Piedra Blanca así que es una obra importantísima que probablemente verá su fin este próximo o en este 2015 gracias al gobernador de la provincia de San José de Ocoa don Félix Estrella que ha estado con nosotros hoy aquí y a ustedes pues quédense ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en Ojalá iscribete Gracias por ver el video.